Oye, Mario y Alex, os hemos preparado aquí un jueguecito. Os voy a contar de qué va. A ver qué ha preparado. Bueno, mi objetivo es poneros en un compromiso, para qué os voy a engañar. Básicamente, os he preparado un juego de verdadero o falso. Yo os voy a decir una afirmación y me tenéis que decir si creéis que será verdadero o falso. O sea, no es de correcto incorrecto. Es decirme si creéis que sea verdadero o falso. ¿Vale? ¿Estáis ready? Hay un poco de todo. Hay mucha real, pero también hay cositas no real. Así que voy a empezar con una picante que le va a gustar a Mario. Vinicius ganará un balón de oro. ¿Verdadero o falso? DJ Mario, empiezo yo. Yo voy a decir verdadero, Steve. Lo va a conseguir. En cuanto apunte mejor a portería, lo consigue. Venga. Alex Ramiro, ¿qué me dices por aquí? Voy a decir verdadero también porque no quiero salir en según qué clips. Si es verdadero o falso te van a sacar algo, pero nada. No pasa nada. ¿Tú, Sener, quieres decir algo verdadero o falso? Yo para mí, si afina el tiro, verdadero también. Ojo, aquí mucho fanático de Vinicius. Es un buen jugador que gusta ver ahora, que regatea, que es diferente. Los Vinicius en directo desequilibran mucho y se nota mucho que tienen mucha calidad y desborde. O sea, igual, sí, está muy bien todos los memes que la gente hace hoy en día, pero si sigue así creciendo y pues un poco afinando, ¿no? Que hacemos la broma, pero si sigue afinando. Mira, yo me acuerdo una jugada en el Bernabéu con Goros, nuestro lateral derecho, que no es lento, precisamente, y en dos toques se plantó en el área, venía al mediocampo, en un momento. Pero ya no es que sea rápido, es que te frena en seco y te empieza a bailar, a amagar, como son estos brasileños que se lo pasan pipa jugando y son muy complicados, la verdad. Bueno, la primera, Steve, verdadero de todos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Steve, tú también puedes contestar si quieres, ¿eh? Contesta, contesta, contesta. Eh… Mira, yo voy a decir algo que te va a gustar mucho y voy a decir… No, no, verdadero. Yo, si te digo la verdad, si le tocan buenos entrenadores a Vinicius, es una bomba que si se explota bien es muy top porque… ¿Quieres decir que Carleto no es buen entrenador? Totalmente, por eso creo que lo está haciendo también este año. Pero… Pero yo creo que lo que ha demostrado Vinicius aguantando todos los palos que le han caído… Eso sí. Porque para mí, o sea, estos tres años o dos que Vinicius ha estado fallando, cometiendo errores, tal, los culés no lo hemos dejado tranquilo. Y los sorias de turno y tal, algún palo que otro le ha caído. Y que mentalmente haya sido capaz de ir aguantando esto y seguir mejorando, dice mucho de él. O sea… Mira, ahí tienes mi mensaje positivo, Mario. Venga, la siguiente. Venga, esa contestaba tú primero, Alex. La Real Sociedad es candidata para ganar la liga. Verdadero, falso. Venga, venga, a los leones. Compromisos. Falso, falso. Que tengo que ir mañana a entrenar y me voy a hacer una broma. Y Manuel, que flipas. No, pero el entrenador dijo eso también. Él dijo que era muy difícil. Que lo dijo, que lo dijo. Claro, que es muy complicado. Es que son… Es que hoy en día, Alex, tienes que llegar a cuántos? A 80, a 90 puntos para ganarla. Y encima estáis ahí con más competiciones. Es complicado, es que se entiende. No es nada raro. A ver, yo voy a decir falso también, pero por eso. Porque la Real no es su liga. El intentar ganar la liga. Si puede sacar todos los puntos posibles y termina, por ejemplo, en Champions, a mí me parece que ya sería un éxito total. Sí, sí, sin duda. ¿Y tú, Seren? Pues yo voy a decir el verdadero. Yo voy a tirar ahí un voto de confianza a la Real, aunque tenga muchas competiciones. Yo tiro el verdadero. Vais a estar ahí arriba. Otra cosa es que acabéis ganándola. Pero ahí arriba vais a estar. Así que… Yo por ahí iba a tirar también, porque yo voto verdadero a que es candidato. Porque yo creo que esta temporada todos los equipos que están arriba, candidatos lo son. Si algún año está para que se pueda competir es este. O sea, para mí este es el año donde cualquier equipo puede dar la sorpresa por cómo están los equipos de arriba. Pero… Sí, a mí me parece fundamental que Anoeta haya vuelto a rugir y haya vuelto a apretar como apretaba antaño, ¿eh? Ir a jugar a Anoeta a día de hoy, Alex, cuidado, ¿eh? Es nuestro objetivo hacer de Anoeta que sea eso, vamos, un auténtico fortín. El mayor punto posible es sacar. Que la gente, que los partidos sean incómodos para el rival con la ayuda de nuestra gente. Ya hemos hablado antes de lo que era nuestra grada de animación, que es bestial. Y que sea, pues, una caldera y que sea nuestro… Al final, tú lo tienes que notar mucho como portero, que detrás de la portería esté la gente, no como antes que era el campo olímpico. No es lo mismo, al final, un campo olímpico… No, no, claro que no, claro que no. Bueno, mismamente el partido pasado contra el Atlético Madrid, los saques de puerta, no hacían más que gritarme de todo y, ¿sabes qué? Tira tres seguidos fuera. Así que al final el nivel olímpico también cuenta y todo se nota, todo se nota. Cuando te aprietan, te aprietan y se nota. Bueno, pues venga, vamos con la siguiente. Siguiente afirmación. Ojo. Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno… A ver… ¡Pero bueno! ¿Verdadero o falso? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo yo. Venga, Alex. Falso. Vale. ¿Quieres desarrollar tu respuesta? Messi es inigualable para mí. No… Me gusta mucho Cristiano, la verdad. Le pongo en el número dos, lo siento Mario, pero es que… Es que Messi… Es que Messi es… Ver a Messi en directo, cómo hace los controles, cómo sabe dónde está la jugada, solamente la ve él, la calidad que tiene, cómo lleva el balón pegado… A veces es Messi, tío. Pero es que lo ves en directo y aprecias detalles que te hacen decir… ¡Uff! Cuidado. Cuidado que estés otro planeta. ¿Qué, Mario? A ver… No, a ver… Es que… Como… Como jugador, como lo que ha hecho individualmente, como… Jugar desde atrás, los pases… Como fútbol, fútbol, fútbol… Todo el mundo te va a decir Messi, es que es normal. Lo que pasa es que yo tengo a Cristiano en mi corazoncito. A mí… Ha sido mi ídolo tantos años en el Madrid, se lo ha currado tanto, ha marcado tantos goles, ha estado en cuartos, semis, en finales, marcando goles… Entonces… A mí me cuesta mucho esta pregunta, Steve, la verdad. Mario, ¿estás haciendo respuesta de futbolista? ¿Estás haciendo respuesta de futbolista ahora mismo? Respuesta de tipo… Esa palabra. ¿Verdadero o falso, Mario? ¿Verdadero o falso? ¡Va! A ver, dime la pregunta exactamente. Vaya clip que va a caer, eh. ¿Cristiano Ronaldo es mejor que Messi? ¿Verdadero o falso? Voy a decir verdadero, voy a decir verdadero, porque has dicho que sí es mejor, pero no has dicho en qué, así que verdadero. ¡Hala! Bueno, pues… Zenit, ¿tú quieres dar una respuesta seria? Es más guapo. Bueno, es que… A ver, yo siempre lo he dicho, a mí Cristiano Ronaldo es el jugador que más me gusta. O sea, no es que tenga nada en contra de Messi, ni mucho menos, sino que… A mí, Cristiano Ronaldo, por personalidad, por forma de ser, por cómo está bien fuera del campo, es un jugador que siempre me ha molado mucho. Yo estoy un poco con Mario, me voy a lanzar a la respuesta del futbolista. O sea, voy a tirarme aquí respuesta intermedia y sigo pa'lante. Bueno, pues ya respondo yo por vosotros. ¡Falso! 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 ¡Venga! Siguiente pregunta, por favor, seguimos con el examen. Alex Ramiro estará en Qatar 2022. ¡Uh! Venga, va. Empieza tu CNN. Le voy a dejar a Alex pensarse su respuesta y a Mario también. ¿Verdadero? ¡Claro, Alex! Vamos para allá, ¿no? ¡Venga! Invita a los chavales. Claro, claro. O sea, si... Yo voy a decir verdadero porque no has dicho en Qatar haciendo qué ni nada. ¡Ja, ja, ja! Es verdadero. Realmente es un buen momento para ir a ver partidos, para conocer, bueno, un poco todo aquello. Entonces... Para conocer la zona, ¿no? Exactamente. Es una zona bonita de ver. Mario. A ver, yo voy a decir verdadero. ¿Por qué no? Luis Enrique siempre cambia mucho de jugadores. Sí, claro que los porteros se están repitiendo mucho, pero bueno, si la Real sigue así, ¿por qué no? Yo voy a decir verdadero también. Y firmo aquí que nos vamos los tres a Qatar a ver el partido de España. Así que, verdadero. A ver, pregunta número 5. Hoy Arzabal jugará toda su carrera en la Real. DJ Mario. Eh... ¡Ostras! Verdadero o falso. Hoy Arzabal. Ahora le tienen que estar saliendo muchas novias a este muchacho. Le están viendo ahí jugar en la selección, le están viendo marcar muchos goles. Es muy difícil hoy en día ver a un jugador que está toda su carrera en el mismo equipo. Así que yo voy a decir falso por eso. Pero sí que es verdad que a mí me pega mucho en la Real toda su vida. Venga. Alex. Yo voy a decir que es verdadero y que lo espero y que me encantaría verlo. Como amigo y como compañero, ver a Miquel siempre en la Real. Venga. Seren. Yo verdadero. Es el corazón de la Real Sociedad y para mí tiene que estar siempre en la Real. Sí. Yo creo que verdadero también. Y esa camiseta enseña Mario. El único que ha dicho falso ha enseñado la camiseta. Ahí lo tienes. Pero que he dicho que se puede quedar y que tiene pinta de que se puede quedar. Pero es que es muy difícil hoy ver un Francesco Totti. Sí. Pregunta número 6. Eh... Chano Black es el mejor portero de la Liga. Empieza respondiendo... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Empiezo yo. Empiezo yo. Empieza tú, Mario. Por favor. Empiezo yo. Ya sé lo que vas a decir. Te voy a decir que actualmente lo ha sido y puede volver a ser otra vez. Pero actualmente creo que es falso y el mejor portero de la Liga. Por mucho que esté Alex Ramiro aquí, ahora mismo me quedo contigo, Curta. Pensaba que ibas a decir Ter Stegen. Venga Alex, ¿qué me dices tú? Para mí Ter Stegen están por encima de todos. ¿Sí? ¿Es un jugador al que... O sea, un portero al que tienes de referencia o qué? Sí. Sí, le he tenido como espejo muchas veces en muchos gestos, en muchas situaciones de portería, posturas técnicas que él usa. Me parece que está... Pero vamos... Bastante por encima de la mayoría. Ostras, hubo una parada el otro día contra el Valencia que... Sí, pero eso de parada es como, bueno, algo normal para él. Es como el brazo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. No, no, te destroza el brazo. O sea, me quedé loquísimo con eso. Tú que eres portero, en lo que has visto estos años, ¿vale? Cuando eras más pequeñito, ¿te quedas más con Casillas o con Buffon? Con Casillas, era mi ídolo de pequeño. Ah, bien, bien, bien. Pues yo voy a decir que el mejor portero para mí en cuanto a nivel es Ter Stegen, pero el que está mejor ahora creo que es Courtois. Pues vamos con la siguiente. A ver qué tal está, cómo me la respondes tú, Alex. Porque es interesante, yo creo. A ver qué viene. DJ Mario llegará a rango 1 en Food Champions este fin de semana. ¿Verdadero o falso, Alex? Yo voy a decir verdadero para motivarle y para darle ahí… Claro. Bien ahí, vamos. Oye, Steve, este fin de semana pasado lo tenía hecho en la cuenta secundaria y me marcaron el minuto 90 y perdí la prórroga. O sea que no está tan mal, ¿eh? A ver, Seren, por favor. Es que no he jugado tanto al FIFA en mi vida, Julio. Yo como si llegara con 500. Mario… No, yo voy a decir falso porque lo dice el chat. Todo sé, pero no hay ningún parcero, tío. Yo te voy a dar un voto de confianza, Mario. Este fin de semana llegas a rango 1. Vamos, Steve, gracias. ¿Tú qué dices, Mario? ¿Llegas o no? Eh… Yo lo he dicho, eh. Yo digo falso. Tú dices F, ¿no? Yo digo falso. Alguna liaré, como siempre. Ay, esa F. Bueno, pues palito para Mario. Pues ahora tengo la pregunta número 8, solo quedan 3. ¿Alex Ramiro jugará algún día fuera de la liga? ¿Qué me dices, Alex? ¿Algún día? Esto es muy relativo, pero… No lo sé, no lo sé. A mí me gustaría seguir aquí mucho tiempo, pero es que no se sabe lo que puede pasar de aquí a 10 años. O a menos. Sí. Me voy a poner en medio, ni verdadero ni falso. Yo te quería preguntar una cosa sobre esto. ¿Eres de aquellos que, si cuando lleguen esos últimos años de carrera, te molaría alguna experiencia exótica? En plan, irte a un Estados Unidos… A ver, es decir, ¿exótica o exótica? ¿A qué te refieres? Bueno, exótica… Ya se entiende qué exótica. Irse a Mixer, tal… Exactamente. No, pero… ¿Alguna aventura diferente? Te diría que me tiraría más, que no sean los últimos años, sino para ver tu nivel de futbolista en otra liga. Por ejemplo, la Premier, por ejemplo, que es en la que estaba pinchando cuando has dicho la posibilidad de jugar fuera, creo que está por encima de la liga. En cuanto a porteros, por ejemplo, en cuanto a fútbol, en cuanto a aficiones, en cuanto a todo. Solo hay que verlo y el que no lo diga no lo quiere ver. Entonces, a nivel poder jugar un partido ahí y decirte, hostia, me veo bien parando, me veo mal, es decir, vale, no es mi nivel. Sí, eso tiene que estar guay también. Vale. Sí, me parece una respuesta muy correcta. Pero… Hay otra que a vosotros, yo sé que en la zona de País Vasco, Navarra y tal, os mola volver a casa, volver a jugar en… yo qué sé, por ejemplo, ahora está la Morevieta ahí en segunda y tal. Si hubiera una posibilidad dentro de muchísimos años de jugar en un equipo así… Bueno, no se sabe, no se sabe. De momento, de lo que he vivido, a los que volvería sería, obviamente, pues a Huesca. Me gustaría jugar en Osasuna el día de mañana, cuando ellos quieran. Porque, por ejemplo, tengo un poco de espinita. Cuando era joven, nunca recibí una llamada ni para un torneo ni nada del equipo de mi tierra, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poco ahí… Bueno, por aquí en el chat te piden que fiches por el Newcastle, ¿eh? Que te vaya… El Newcastle puede pagar bien. Que te va a ir bien, ¿eh? En el Newcastle. Ese es exótico, ¿eh, Mario? Sí, ahora sí. Es el de los exóticos. Mira, Ismael dice por aquí, Quiño, te repito el Newcastle. Muy, muy correcto. Pero, Mario, Sener, ¿qué decís? ¿Perdad o falso? Yo creo que… Sí, yo creo que también. Yo creo que la Premier puede molar. En la Premier hay porterazos y es lo que dice él, ¿no? Pues probarse algún añito allí puede estar guay. Lo ficharás en tu modo de carrera con el Newcastle, Mario. ¿Vas a meterle pasta o qué? Pues sí. Ahora tengo Oblak con 92 de media, entonces está complicado. Se puede probar. Se puede probar. Venga, vamos con la penúltima. Esta es bonita. Esta es bonita. La Real ganará el derbi este fin de semana. Esta está bien para motivar a… ¿Qué me dices, Alex? Que yo no me gusta ser un Bocas, tío. Vale, vale. Pues decimos nosotros, mojamos nosotros. Mario. Uf, yo… A ver, la Real está muy bien, pero al Madrid le vendría bien un empatito ahí, ¿eh? Ya estás pensando en la Real como rival, ¿eh? Yo veo falso, pero porque veo un empate. Vale. ¿Senen? Pero a cero, ¿eh? Yo voy por el empate también, ¿eh? Es que los derbis… 0-0-1-1 feo, ¿eh? Yo voy por la Real. Y… Número 10. Y última. David Silva jugará hasta los 40 años. Está sencillita. ¡Uh! Venga, Mario. Esta pieza tú. Falso. Jugará hasta los 39. Ah. Falso. Jugará hasta los 41. ¡Uh! Ha estado rápido ahí, ¿eh? Eh… ¿Senen? Yo falso porque creo que va a jugar más también, ¿eh? ¿Sí? ¿Más? Yo voy a decir falso y creo que será… O sea, a los 37, 38. O sea… Mientras se encuentre y el sitio en el que esté. Tenga un proyecto, una ambición de poder competir los partidos. Pues él jugará. ¿Sí? Bueno, hasta aquí mi juego, mi verdadero falso. Ha estado bien, ¿no? Sí. O sea, tampoco se… No se ha fastidiado mucho. A ver qué tal este fin de semana tú, Mario. A ver… Ya lo tengo ahí al rango 1. Pues… Oye, muchas gracias a… Tanto a Alex, a Mario, a todos por estar aquí en el directo de Post United. Y aprovecho para recordar que la camiseta que enseñaba antes Alex Ramiro, que tiene por aquí, la vamos a sortear en nuestro Instagram. Que tenéis… ¡Uh! Hay algunos requisitos de seguir a Real Sociedad. Ya lo veréis. Estará en nuestro Instagram y os podéis llevar esta camiseta de partido. Además, si no me equivoco, ¿no, Alex? Sí, es la del Wanda. La del Wanda Metropolitano. O sea… Camiseta ultra top. Así que seguidnos ya en Twitch, en Instagram, en todos lados. Seguid también a Alex en su cuenta de Twitch, que ahí tendréis más directitos. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos en el chat. Gracias a todos. A Mario, a Alex, en… Pueden estar ahí conmigo. Y nos vemos en un próximo directo. Chao, 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 chao. Chao, chicos. Adiós, adiós. Chao.